¿Cuál es la señas de identidad que históricamente ha formado parte de la ideología del anarcosindicalismo, del movimiento libertario, ha sido el internacionalismo. Y un reflejo de esa señas de identidad siempre es poder contar con la presencia en los congresos que mantiene la CGT, contar con la presencia de todos nuestros contactos, todas las organizaciones con las que mantenemos relaciones, tanto en Europa como en África como en Sudamérica. Así que estamos muy satisfechos de que esa presencia se esté produciendo en este momento, ya haya asistido a nuestro congreso y, por tanto, fortaleciendo esa línea de trabajo que es el internacionalismo. Soy Luis Serrano y he sido el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT hasta el actual congreso. Este congreso, los acuerdos que se han tomado ya en materia de relaciones internacionales, han venido a ratificar y a refrendar los acuerdos que nuestra organización en materia de relaciones internacionales ha tenido. Fortalecer y seguir uniendo fuerzas en nuestra lucha global contra esta crisis, contra la explotación, contra el capitalismo, contra la precariedad. Uno de los objetivos principales es el fortalecer nuestro trabajo a través de nuestras redes de trabajo que tenemos en Europa, especialmente la coordinadora del sindicalismo alternativo y la coordinadora de sindicatos roja y negra, en la cual compartimos trabajo y experiencias con nuestros hermanos anarcosindicalistas en Europa. En el norte de África vamos a seguir trabajando con el sindicalismo autónomo y fundamentalmente en el apoyo a los movimientos libertarios que después de las revoluciones durante la primavera árabe emergieron focos de movimientos libertarios a los cuales hay que seguir muy de cerca. En México, el zapatismo, uno de los clares ejemplos para nuestra organización, que uno de nuestros lemas del congreso es la autogestión, nos está dando una imagen y un ejemplo al resto del mundo de que bajo nuestros principios y fundamentalmente la autogestión se puede vivir de espaldas al capitalismo. Otras áreas en las que vamos a seguir trabajando e intentando fortalecer es Palestina, denunciando y realizando campañas siempre en apoyo a la población palestina oprimida y fomentar y desarrollar también el trabajo de la red internacional de luchas que se creó el pasado mes de marzo en París, en la cual hubo presencia de unas 70-75 organizaciones de los cinco continentes y en el cual se puso una primera piedra para unir nuestras fuerzas y trabajar nuestras redes de solidaridad a nivel internacional. Hola, soy afiliada CGT y colaboro en lo que puedo en el Grupo de Trabajo de Palestina. Espero que a partir de este congreso se animen compañeros y compañeras de esta organización a aumentar ese trabajo y ese apoyo al pueblo palestino y bueno, pues dentro de este encuentro también espero que nazcan y resurjan nuevas colaboraciones entre organizaciones de fuera del Estado español junto con la CGT para seguir aumentando ese trabajo tan necesario. Gracias. Bueno, soy Agustín y estoy dentro del equipo de Relaciones Internacionales trabajando especialmente con el norte de África. Es decir lo que ha dicho un poco el compañero de que ahora hay muchas posibilidades para el movimiento libertario y yo creo que lo que ha ocurrido ahí ha sido uno de los acontecimientos más importantes de este siglo y bueno, por ejemplo lo de primavera y árabe a mí no son cosas que utiliza la prensa y que repetimos todas para entendernos pero que primero no fue en primavera porque en realidad el movimiento surgió en diciembre, el 17 de diciembre en Túnez y se derivó a Benalí en enero, que no es primavera en Egipto surgió también en enero en Marruecos surgió el movimiento 20 de febrero y después lo de árabe pues también hace un poco invisibles a los pueblos autóctonos de allí sobre todo al pueblo amasir, al pueblo berber y también incluso en Egipto por los drusos, costos es decir que hay una pluralidad allí no solo hay árabe sino que hay una pluralidad de pueblos y nada, hay muchas posibilidades de trabajo sobre todo un desarrollo del movimiento libertario allí y desde CGT pues lo vamos a apoyar totalmente Hola, soy Ángel Bosquet he estado colaborando con la Secretaría Internacional para el tema de Europa participando básicamente en lo que son las redes de coordinación que tenemos a nivel rojinegro y de sindicalismo alternativo y también en algunas relaciones con organizaciones fuera de estas coordinaciones siempre tratando de construir algún tipo de alternativa práctica, real, eficaz contra lo que nos es común a todos nosotros aquí por otra parte también hemos estado desde la Secretaría Internacional tratando de tirar para adelante algo como la implicación de los afiliados en participar todos no se trata esto de internacional de algo que nos es ajeno es la prolongación, nuestros congresos así lo han dicho claramente de nuestra acción sindical y social y así pedimos y así solicitamos que no nos veáis como unas personas que simplemente hablamos con los que tienen otro idioma diferente al castellano mayoritariamente sino que realmente hablamos con los trabajadores, trabajadoras que como nosotros están plantando cara a todos los agravios y opresiones que hay también con los movimientos sociales indudablemente que se dan en nuestro país y en los países de fuera lo que hacemos aquí dentro es lo que queremos hacer fuera así que la llamada vuelve a ser la de siempre aquí hace falta mano de obra, contra más seamos mejor lo haremos y contra más seamos y mejor lo hagamos más lejos llegaremos así que aquí estaremos para esperar a todos, salud aquí en España por una invitación de la CGT para estar presente en el 17 congreso de la CGT que es una referencia del activismo y de la militancia hoy ha habido una reunión de las delegaciones internacionales y él ha presentado al movimiento libertario y al movimiento sindical un poco tunicino él ha dado una idea que cree interesante a las personas y a los compañeros que han venido para estar presentes aquí él ha hablado un poco de la atmósfera de la situación que existe en estos momentos después de la revolución en Túnez que es bastante difícil, bastante complicada pero dice que tanto en el momento de los jóvenes como de los sindicalistas como en general del pueblo va a continuar, no va a parar, no se va a detener y va a seguir adelante la lucha social se persigue y vive la revolución continúa la lucha social y vive la revolución